...con las máquinas del metro, tiene profesionales que ya tienen un conocimiento profundo y tiene clientes. Tiene las telefónicas, tiene las empresas eléctricas, tiene el ayuntamiento y tiene la casa. Y tiene otros privados que tendrían que pagar por estos servicios. Entonces, yo creo que aquí están dadas las condiciones para estos proyectos que le darían una infraestructura a la ciudad para acometer los restos que tienen.